¡Suscríbete! No te da más daño, tío, en serio. A ver, pues hacía esto. Sí, que me va a hacer daño, sí. ¡Hacía esto! Esto si le das una tecla hacia algo. Y esto es un arranquete, eh. O sea... ¡Ahi va! Claro. Es una flex. Es una flex. Flex Q. Es un gallia que si no lloro. Es un gallia soportivo. Gallia soport está broken. Es en mi pique estrella para ganar ranked. Mierda, se me voy a poner las voces en japonés. Está demostrado que juego mejor con las voces en japonés. Joder. Si tú lo dices. Es que, tú lo escuchas en castellano y te entra de todo en algunos. A ver. ¿Qué decís? ¿Que voy a stompear al Raiz o que no? Incluso siendo Raiz. Oye, ¿qué le hago a esta señora? Es que solo como piedras. Pues no como a piedras. A ver, tía. Tenlo claro que te vas a dormir. Raiz. Hola. Muy bien. He perdido el gordete, tío. Vale, ya me he comido Ultra D. ¿Se muere? Se muere. Se muere, ¿no? Ah, no se ha muerto. ¿Quién se muere? La Caitlyn. Casi se muere. A ver si me la cargo, mejor dicho. Bueno, bueno, bueno. ¿Se nos pone tontito o qué? No, pero se ha tirado el gear y se salvó por nada. Shit happens, my boy. Shit happens. Shit happens. Mmm. Toma, wave clear. Me nerfean a Teemo, claro. Qué mala gente, eh. Mala gente, tío. Tengo unos para unos a la de carrera enemigo, tío. No me das que vas a flashear. Además ha dejado guapo la Nidalee. No esperaba tanto daño, tío. Mírala. Cómo es. No con mi vida, esta mi foto no está bosteada, tío. Oye, tío. Había que flashear. Y asco de... de campeón, tío. Deja de pegarme. Pégale, pégale. Si me intento acercar y me tira toda la basura ahí. Mira. Tienes al Jarvan, eh. Sí, voy pa' allí. Ahora mete el combo. Madre mía, this Jarvan, eh. Madre de Dios. No he visto nada. Uh, this Jarvan. Todo gracias a mí. Sí. Y si ni le has dado un básico. Puede ser. Pero y el apoyo moral. Eso es verdad. El tío estaba pensando. Tengo a Darius detrás. Nada puede salir, hermano. Esto es imposible ahí. Es imposible perder, pues ya está. Ha metido todo el daño. Y además ha tenido un boost de crítico solo por eso. Estoy bajando, eh. Si no les dejáis vaquear, os lo agradecería bastante. No, no sé. Van a vaquear, eh. O no. No, 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 no. Le gusta el rico a esta gente. No, no vaquea. ¿Te ha visto? No lo sé. No lo sé. Buah. Vamos al cantazo. Me piro. Ya, es que... Si salto a un minion para entre que viene la W y todo, tío. No sé. Quizá me baité al heal o alguna mierda y me mata. Sí. No me la quiero jugar, ¿sabes? Sí. Lo juego a safe. ¿Tú mueras? Cuidado, una, que quizá te sube el... Vale. Nada, nada. No he dicho nada. Vale, vale. La señora no hace daño. Sí, te va a hacer mucho. Te va a quitear mucho. Vale, a ver. Talía top. Como no la juegues así. No sé qué vas a hacer. Ah, el E. Cuidado. Oh, ya. Sí, ya. Ah. Va, atazo. Ay. Una cura. ¡R, R, R, R! ¡Ah! ¡Qué vacía la doble! Qué mal la has hecho, cabrón. Encima te lo cargas. Eso dicen muy... Cosas a favor de tu personaje muy malas. Tenías que haberle enchufado la R en la boca, tío. Cuando le daba la... No es igual. Ha funcionado. Es que ibas a enchufar la R y te haces a la otra también, tío. Ya, ya, ya. Bueno, le saco 10 crips, sorprendentemente. Yo intentaré luego ir a top, eh. Es que este tío... No me gustan los campeones así porque matarlos es muy complicado. Aguanta demasiado, tiene la pasiva esta que le da el escudo, tiene el heal. Te gusta mucho. Te gusta mucho. Te gusta mucho. A mí sí. Ajá. Y el poderito también. Ojo, te gusta todo. A mí sí. Estoy un poquito fucked. Ahí va. Digo... Se me había ido esta señora. Ahora. Ala. A pastar. I am too fucking good. Ahora, la próxima vez, os lo penséis antes de gankearme. Jaja. Y ahí dice... Bueno, me voy a FK. ¡Ah! Necesito help, necesito help. Madre mía. ¿Voy pa' allí? Sí, sí. Es que soy main. ¿Voy pa' allí? Ojo, bueno, pues nada. Me quedaste. Jajajaja. Es que soy el puto dios, tío. Con Katarina. Ahí, falla uno. Bueno, pues 3-0. Ahora ya empieza el snowball, eh, gente. Ahora sí que empiezo yo a ser Katarina. Buen back. Me decía yo que Miss Fortune no pegaba. Es que bajo un kleptomancia era muy troll. Era muy troll. Cuando pille el hashtag sí que me pasaré por ahí, por las líneas, eh. Yo también. Jajaja. 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 Oye, oye. Estoy jugando bien. He dado todas asistencias, tío. Estoy siendo útil, tío. Ups. Mal. Joder. ¡Uh! Arriba, 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 que viene. Ya lo hemos encontrado. Voy pa' abajo. A ver si saco algo ahora. Aquí está Nidalee. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Va, está un poco guardia de esto, ¿no? Va. Paso. Jervan rolea. Jervan se traga todas las trampas. Es porque a Jervan le gustan mayores, tío. Las lanzas, ¿no? Sí. Raid no está. Raid ya, yo creo que no le apetece mucho pasarse por línea. Mira. Tío, cuánta de él. Tiene un montón de agua esta gente, tío. Sí, lo pago. Pago el mío, ya verás luego. Mira, de carne le gusta comerse las trampas. Bueno, le está outfarmeando bastante. Mira, normal. Es que estoy tocandole a la polla. Mira la vida que está, tío. Sí. Ay, qué trozo. Ay. Joder, tío. ¿En serio querés divearle a Jervan? Le veo lagunas a tu plan. Porque curarme habría sido complicado. Tiene heal. No, ¿le ha tirado ahora? Sí, lo ha tirado mal. Es que no sé qué está haciendo Jervan, tío. Está esperando su oportunidad o algo. Está troleando. Sí, es que cuando quiera entrar entro yo no tengo ningún problema. Pinguial, eh. Tienes a Nidalia arriba, eh. Hostia, es verdad. ¿Ahora entras? Una ya está chile en la torre. Ah, está bien. Deja a tu farmear. Pero no puede ser. Tú quédate ahí. Farmear, se feliz. Le das una kill contra una un top player que te debería joder a la vida. Se ha ido, eh. Joder, esta tía no aprende, eh. Es un poco idiota. Te lo dejo a ti. No está. Hostia, no le he tirado él. No está en bote, eh. Yo lo digo. Joder. Yo creo que tiene que estar pensando qué le pasa a la Katarina esta metida hasta los huevos. A ver. Ay, no tengo la E. Ay. Es que cuando no vuelas con Katarina, tío, es lo mejor que hay en este juego. Dios mío. ¿Por qué Miss Fortune se ha pillado el stopwatch? Es que no entiendo cómo funciona esta mujer. Joder. Joder. Está muy desconectado, eh. De la Season. Al tener la runa de la inspiración tiene una que te da el stopwatch de gratis, ¿sabes? No, ya, ya. Pero, o sea, ¿por qué pillarse esa? Ah, eso ya no tiene explicación racional. Ah, vale. La otra que lleva con el ítem bueno, ¿no? Del... ¿Y tú cómo vas? Bueno, ¿cómo vais en general los dos? Yo estoy aquí de chilling cada vez que viene alguien lo mato. Es que en bot no hacemos nada. O sea, solamente nos pokean y me han enganchado antes con una E de Galio. Porque quería salir por el culo de la carry, ¿sabes? O sea, que soy el support y tal. Acercate un poco de la carpi. Por cierto, no es dónde está el rise. Uu, ese farmeo es un poco rico pero si la mato me sale huerzo. Que le tengo ganas además. Tampoco guarde. Digues me harbi. Vamos a tirar a la torre Como rameo, ey Eso que se me ha ido la cámara cuenca Que si no ya Esta mujer no aprende, tío Tengo más que el participation Que no supo que me cargue, tío Vámonos, vámonos Bueno, tú te puedes echarla si está ahí Pero yo no Mira, te dejo un guardia aquí por las molestias Oh, gracias De nada, hombre, para eso estamos Por el robo de farm Indiscriminado No, no llego Mi gordete Me encontraréis Me acaba de llevar un rojo O sea, no sabes lo bien que me va a ir esto Me hago una idea Moriste Que es Está ido bien el rojo De puta madre Está aquí la de las piedras, joder Que venga otra vez La voy a volver a matar Lo aprende, tío Me ha dado lanzas para más rango máximo Me ha dejado tonto Pensaba que no tenía visión De donde me quedo invisible Pero sí, sí que tenía Ay, mi vida es una mierda Se hacen unas botas Ya Ay, por Dios Tal y yo Son como muy malos, ¿no? Es que ya que me está pegada La fedeada aquí abajo Que no veas Mata fuerte el cabrón Bro Bro This team is great 3 vs 5 Y lo dice Bro Mira, ahora me hace falta el guard Para matarla, una Qué mala suerte No tendría que haber dejado el guard ¿El guard? ¿Puedes saltar a dos guards con la E? No Ah Uh Decía yo, digo Eso es una de la catrina antigua Creo que la mató igual Mira ese No lo he matado ¿No? Vamos a ver si lo he matado yo Es que no tiró la W antes No sé por qué Me dejó T-class, tío No Pues habrá quedado uno de vida, eh Literalmente No tiene suerte, sorry, pero Por aquí no está Pero por aquí tiene que haber una Nada Premio gordo Chao Mira, ya la ha encontrado La mato otra vez Joder Pobrecilla Ha limpiado todos los minions Eso le pasa por mala gente Que me ha intentado matar 30 veces rameando, tío Y al final me he enfadado Nada, no sé tanto la hija, tío De flashearle para matarla Mal hecho Uh Galio, eso no me lo esperaba Hostia Hostia Que va Que va Uh Hostia, vaya guantazo la ha dado, tío Eso no me lo esperaba Es que lo he jugado fatal, tío No sé, estoy perdiendo facultades, eh Mira este T-Rice Creo que lo mato Ah Me ha faltado un hit, tío Bueno, me ha faltado esto Que me acaba de volver Eso es lo que me ha faltado No te llega No te llega a pillar, tío Y te lo cargas Se hace mala suerte Bueno Vale, ya Me he pillado Voy a pillar ítems, tío Debo casi 4.000 de oro Eso no hace nada, Ivan Eso es de bromi Está ahí Eh, eh, eh Que me la fedean Fedearsela, fedearsela Encima la matan, tío Madre mía Sin placer, me ha hecho falta No, espera por esto Siéntimos support Pero siéntimos canterígeno Mira ese, mira ese Mira ese Es que te das cuenta Que una partida es aburrida Cuando estás mirando el WhatsApp De mientras que vas a línea Sabes No le llego No le llego No le llego No le llego Es que ahora mismo para mí Esto es, no sé, tío El que pille lo guanchoteo, ¿sabes? Hija de puta No le llego No Quería llegarle, tío No le he llegado Me cajo, mi vida Esto repega mucho Lo has tomado ya el buen macho Esta gente no sabe Lo que hace una Katerina fedeada O qué, tío ¿Qué hace? Dios Que no sé qué están haciendo, tío Es que parece que me estén dando pies a propósito Lemmings Uy, ya olvido Y sigue Un tetalilla Nida Sí, porque la nida Nada más que sabe Oof ¿Qué tóra da? ¿Qué tóra da? Es que es asqueroso, tío. Oh, sí, es asqueroso. Au, au. Ven pa' aquí. ¡Hostia, me ha matado! ¡Lol! Sí que pega el Executioners de la Q, tío. Bueno, venga, le doy un regalo de reyes. Ya tengo Rabadon, se acabó la partida. No, ya se había acabado hace tiempo. Toma, se tazó. ¿Se muere? ¿Se muere? ¡Ay, no se muere! ¡Pum! Este tío, ¿cómo va? ¡Hostia! Va infladísimo, ¿eh? Joder, 11-1, tú. Hasta Luna y va inflao, imagínate. El único que está hinteando. ¡Qué odas por hablar! Pegacus, pegacus. No, ya está, ya está. Si no, no lo haces nada. Mira, mira a Jarvan. El guantazo que le va a pegar a Kaylin como la enganche. ¿Cómo que hinteando? ¡Qué muerto! ¡Madre mía, qué guantazo, tú! ¡Ups! Es que no sé por qué no se rinden, tío. Hombre, es una ranqueta al final, ¿sabes? Ya, pero vamos... 5'29. Es para pensárselo. Mira, 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 mira. ¡Hala! ¡La peta! Lo llego. Lo llego. Que te mata, que te mata. ¡Puerte adelante, cabrón! Hombre, ¿qué vas a hacer con esta Katarina? A ver si llega un pedo encima. ¡Hala! ¡Gigi, sí! Joder, si subo, es que no sé si subir esto, tío. Es que... Tomas que un vídeo serio parece una humillada. ¡Eso! Una humillada. Ya. ¡Uy! Bueno. Y que no son horas de ponerse a gritar ahí de... ¡Dios, guay! ¡Vaya, guay! ¡Guay, guay, guay! ¡Me están dando cositas! Mira, el carro ha sido útil. ¡Qué broma! Pone, lleva 10 años sin jugar. A ver. ¡Gigi, guys! Dios, he hecho casi el mismo daño que me ha de Garry. Y he hecho como tres veces el daño con ahí. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Yo te he dado honor, cabrón. Si no le has pegado nada. Bueno, porque yo estaba del chill en top. No, no, ya, ya. No, ya, ya.